En esta calle de Madrid murió apuñalada María Mercedes, una niña de 12 años de nacionalidad dominicana. Fue a las puertas de su casa en un barrio del sur de la capital española. Su madre se la encontró en medio de un charco de sangre. Estas vecinas narran cómo sucedieron los hechos. Madre e hija llevaban solo 15 días viviendo en el barrio, por lo que los vecinos apenas las conocían.